¿Sabías que usás una runa vikinga todos los días y no te habías dado cuenta? Hola, soy María y hoy te voy a contar la historia de un rey danés que terminó metido en tu teléfono móvil. Esta historia empieza hace muchos años atrás, en el siglo X, con el nacimiento de Harald Blattam. Él era el hijo mayor de Gorn el Viejo y Tyra, que gobernaban Dinamarca. Harald se convirtió en rey al suceder a su padre. Este hecho fue un caso extraordinario, porque fue el primer rey de Escandinavia en acceder al trono de esta manera, ya que anteriormente, cuando moría un rey, otros hombres poderosos luchaban por ese puesto. Así entendemos cómo la monarquía danesa, que tiene más de 1200 años, es la más antigua del mundo. Incluso la reina actual, Margarita II de Dinamarca, es descendiente directa del rey vikingo que te estoy contando, Harald Blattam. Harald fue conocido por tres logros importantes. Primero, fue unificar toda Dinamarca bajo un solo gobernante. En segundo lugar, conquistó Noruega. Y en tercer lugar, lo que hizo fue convertir a los daneses y a los noruegos al cristianismo. Esto logró que muchos pueblos vikingos se unificaran bajo la cruz católica. Esta hazaña del rey Harald fue grabada en runas en las piedras de Yelín en el año 965. Pero, ¿qué son las runas? Las runas son las letras de un conjunto de alfabetos de los pueblos germánicos que las utilizaban para escribir antes de adoptar el alfabeto latino. Durante mucho tiempo se pensaba que las runas hechas en piedra solamente estaban reservadas para contar grandes hazañas e historias solemnes de cierta gente poderosa. Sin embargo, en el año 1950, en Vergen, Noruega, se encontraron runas hechas en madera y en hueso con inscripciones de la vida cotidiana. Había oraciones, mensajes personales y hasta cartas de amor escritas en runas. Tras este hallazgo, hoy en día se entiende que esta era la manera de escribir de toda la población. Pero, yo les estaba contando de las piedras de Yelín, ¿no? Bueno, estas piedras tienen grabada la historia de Harald Blatton y sus iniciales, la H y la B. Estas piedras son consideradas como el certificado de nacimiento de Dinamarca porque aparece por primera vez la palabra Dinamarca escrita en runas. Para los daneses, las piedras de Yelín son tan importantes que las tienen estampadas en su pasaporte. Mucho tiempo después, exactamente 11 siglos después de las hazañas de Harald Blatton, en el año 1996, dos ingenieros que estaban desarrollando una tecnología inalámbrica tenían un problema enorme. Ellos pasaban horas y horas pensando en un buen nombre para su tecnología que unía distintos dispositivos sin un cable. Pero no se les ocurría nada. Los días pasaban y pasaban las semanas y tenían que presentar una buena idea para que las compañías de teléfono acepten esta nueva tecnología. Por suerte, uno de los ingenieros estaba leyendo la biografía de este rey danés, Harald Blatton. Ah, esto es muy importante. En danés, Blatton significa diente azul, por lo tanto, Blue Tooth. ¿Ya te diste cuenta de la conexión entre el Bluetooth de tu teléfono y el rey vikingo? Harald Blatton logró unir distintos pueblos de Escandinavia bajo la Cruz Católica, mientras que el Bluetooth une distintos dispositivos sin la necesidad de usar un cable. ¿Y descubrieron que el logo de Bluetooth son las mismas runas que les conté hace un ratito? Sí, son las iniciales de Harald Blatton. La H se llama Hagal y la B se llama Berkana. Las mismas iniciales que aparecen en las piedras de Yelling. Lo que no está muy claro es por qué Harald Blatton, o diente azul, tenía este apodo. Hay algunos mitos que dicen que su nombre se debía a que le encantaban los arándanos y el regaliz. Otros historiadores, un poco más realistas, dicen que Harald tenía una pésima dentadura. Incluso tenía un diente tan malo y tan destruido que era de color azul oscuro. ¿Y ustedes conocían esta curiosa historia del Bluetooth? Cuéntenmelo en los comentarios. Adiós. Adiós.